porque no me estas aplaudiendo a mi estas apreciando al bello, bello, el que viene con ti desde el final hay que bajar una corona y el de la antonio hay un honor de dolor y tristeza y lleno agarrado un bello, el de oro y un plato cristal, aleluya prepárate por lo ya viene tu voz Preparate pueblo, ya viene tu rey El griego en las nubes, con su lluvia Preparate pueblo, ya viene tu rey Algarse mi mano Preparate pueblo, ya viene tu rey Preparate pueblo, ya viene tu rey Ahí vienen las nubes, con su lluvia Preparate pueblo, ya viene tu rey Y ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va Y ya la iglesia ya se va, ya el control Vamos a ir conmigo, ya la iglesia ya se va Y ya la iglesia ya se va, ya la iglesia ya se va Y ya la iglesia ya se va a encontrar Eso será precioso, ya viene tu rey Soy salvador Preparate pueblo, ya viene tu rey Preparate pueblo, ya viene tu rey